¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor Me ha tomado el tiempo para verlo otra vez Yo engancé un poquito y lesioné Con los ojos cerrados me despego Como hago sus caras a través de los ojos Estoy parado en el medio, te despido Y aquí yo me siento muy bien Y yo sé que todos son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos, soy igual a mí El alma, sus ojos, sus manos, soy igual a mí El alma, sus ojos, sus manos, soy igual a mí El alma, sus ojos, sus ojos, sus manos, soy igual a mí El alma, sus ojos, sus manos, soy igual a mí ¡Gracias!